Bueno, estamos por largar las carreras para los niños. Ellos van a ser los primeros protagonistas de la corrida 55 aniversario del Instituto de Educación Física. Acá está el público, los padres y los estudiantes del instituto que van a supervisar la carrera. Se siguen sumando niños, muy bien. Vamos las mamis y la familia acompañando a los chicos, muy bien. Simultáneamente estamos haciendo las inscripciones por categoría y la entrega de los números. Ahí están algunos de los trofeos que se van a entregar en la carrera. Acá están todos recibiendo su número, buscando su número. Muy bien, acá tenemos la 731. Hay que jugar en la guillela, supongo, no sé. Bueno, muy bien. Hermosa movida que estamos haciendo desde el instituto. Podés venir, escanear el QR para ver el recorrido de la prueba central y de la caminata. Con su celu. El que no tiene celu tiene la foto. Vamos a iniciar ahora.